Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. En esta ocasión creo que estas mini reseñas de productos terminados van a ser de mucha utilidad porque sé que me siguen, sobre todo en mi canal, por el tema de utilizar tretinoína y los cuidados anti-edad de la piel, así como también para el cabello. Y en esta ocasión, la verdad, creo que me acabé, más bien me acabé toda mi rutina del cuidado de la piel. Y estuvo súper curioso porque se me terminó casi todo al mismo tiempo. Eso quiere decir, según yo, que fui muy constante en utilizarlo y se me terminó todo al mismo tiempo. La verdad son productos buenísimos que me funcionan súper bien, pero vamos a comenzar para que les vaya mostrando uno a uno a cuáles me refiero. Voy a comenzar con las humectantes para el rostro y tengo estas dos de la marca de Lebel que desde que llegaron a mis manos nunca las dejé de usar. Mi piel realmente adoraba estas dos cremitas, son geniales. Son de la línea Bioresist, es una línea relativamente nueva, la lanzaron este año. En este que viene como en una botellita es la loción facial hidratante de efecto fortalecedor y tiene FPS 30. Esta línea, aparte de que es dermatológicamente aprobado, porque es suave con las pieles, tampoco contiene siliconas, colorantes ni parabenos. Entonces para mí, desde que escuché todas estas cualidades dentro de esta línea de Lebel, sentí que iba a ser muy apropiada para poder combinarla con la tretinoína sin que me causara irritación y la verdad es que nunca tuve ningún problema utilizando esta línea de Lebel. Me encantó, sin problema volvería a comprarla. Esta es la que tiene protector solar, que es de día. Y esta de aquí, la de tarrito, es la de noche. Esta no tiene protector solar. Y esta dice crema facial con efecto fortalecedor contra los signos de la edad. Me la ponía por las noches, mi piel la absorbía súper rico y me encantaba el efecto descansado en mi piel, como rejuvenecido, como que realmente había nutrido mi piel durante la noche. Así que estas dos de Lebel, la verdad, desde que se me acabaron, las extraño y quiero volverlas a comprar porque me encantaron. Otra crema hidratante que también súper buena para utilizarla cuando estás utilizando tretinoína o cuando tu piel es muy sensible, simplemente. Es la Water Drop de Dr. Yard. Es buenísima, tenía tiempísimo que yo quería comprarla, pero no me decidía porque es algo cara, cuesta como 800 pesos en Sephora. Pero vale la pena, vale la pena. La verdad es que no he encontrado algo similar a un precio más accesible, pero me duró unos seis meses aproximadamente. Claro que la estaba yo alternando con estas de Lebel. Y esta es una hidratante que tiene un efecto como si fuera agua, o sea, literalmente el nombre lo dice. Es simplemente agua que tu piel absorbe y queda como saciada de esa deshidratación. Me encantó. También jamás causa ningún tipo de irritación. Me encanta. Esta es de mis favoritas. También la volvería a comprar. También ya la quiero comprar, mejor dicho. Además de utilizar la tretinoína, ustedes saben que para mí es como el básico en mi rutina del cuidado a la piel. O sea, todo lo demás que voy a adicionar tiene que ir en torno a, pues, no sé, impulsar un poquito más los efectos de la tretinoína y que no me cause irritación para poder seguir utilizándola. Entonces decidí empezar a probar vitamina C para la piel, para el rostro, y decidí probar esta de la línea The Ordinary. Esto es la vitamina, la suspensión en vitamina C al 23%, con esferas de ácido hialurónico al 2%, que es una suspensión estable a base de agua y libre de silicona. Es una vitamina C muy fuerte, sin embargo, es de The Ordinary. Yo como que no sé, tengo mucha confianza en los ingredientes de The Ordinary porque siempre los listan, siempre puedes adquirir productos o más bien el ingrediente directo y armar tú tu propia rutina al cuidado de la piel. Y son muy accesibles. Esta, no recuerdo el precio, pero es muy accesible. Vienen 30 mililitros y es la fórmula de vitamina C directa. La única fórmula de vitamina C en la que se han visto resultados comprobados de utilizarse tópicamente. La vitamina C te ayuda a mantener una piel como un efecto más joven, o sea, como más luminoso, que le quita lo apagado a la piel. Para eso es como que está enfocado la vitamina C. Y esta de The Ordinary es muy fuerte. O sea, tuve que empezar a utilizar rebajada con esta por las noches. Yo no utilizo la vitamina C por las mañanas. Y en especial esta de The Ordinary porque tiene un sabor a aspirina. Y aunque no la pruebes, pero como que huele o no sé, lo absorbe tu piel y sientes el sabor a aspirina en la boca. Entonces, no me gusta utilizarla durante el día. Y siempre he tenido como que esa ligera sospecha de que no es tan bueno utilizarla durante el día. Pero bueno, sobre eso no hay resultados concluyentes de que sí sea mal utilizarla y exponerse a los rayos del sol. De hecho, muchos dermatólogos lo recomiendan así. Simplemente es preferencia personal utilizarla por la noche y utilizarla en las noches que no voy a utilizar la tretinoína. Pero sin duda es una formulación bastante alta, bastante directa, muy efectiva. Pero que me costó empezar a introducirla a mi rutina del cuidado de la piel. Así como que esporádicamente hasta que ya la pude utilizar como 3 o 4 veces a la semana. No creo que compre de nuevo esta. Creo que hay otra vitamina C dentro de The Ordinary que voy a probar esta en lugar de esta de la suspensión al 23%. Porque no me convencía tanta esa fórmula como blanquecina y sabor a aspirina. Entonces voy a probar otra de The Ordinary. Saben que toda mi rutina del cuidado de la piel está enfocado para piel sensible para no irritar la piel. Y uno de estos productos para la limpieza es este de The Body Shop. Y es el Calming Cream Cleanser de Aloe Vera. Es básicamente una cremita desmaquillante. No hace espuma, la puedes aplicar sin agua. Y te la retiras con una toallita humedecida y te remueve el maquillaje. No creo que haga tan buen trabajo para retirar el maquillaje la verdad. Pero sí me gustaba mucho utilizarla por las mañanas para limpiar mi piel. En las mañanas es buena. Es buena. No es mi favorita. Porque sí me llegó a causar un poquito de irritación en algunas áreas. Pero fue solamente al principio y después mi piel como que se acostumbró. No tengo una opinión así como que decir es mala, malísima, jamás la volvería a comprar. Creo que si no encuentro algo similar a esta, la volvería a comprar. Pero por el momento no es algo que me urja volver a comprar. Después tengo este que miren, este ya la extraño, ya la extraño. Este es el Yud Liquid Peel de The Body Shop de la línea Drops of Yud. Este es un peeling químico. Todavía le queda un poquito, pero esto la verdad ya no se puede sacar y creo que ya caducó. Tengo mucho tiempo con esto. Pero desde que yo descubrí este peeling de The Body Shop, nunca quise volver a experimentar con otro. Me funciona muy bien. Lo puedo utilizar incluso utilizando la tretinoína. O sea, no la noche que utilizo la tretinoína, por la mañana o una noche que no me toque usarla. Pero me ayuda súper bien a eliminar todas esas células muertas de la piel. Y la piel queda muy fresca y parejita, con un acabado muy bonito, pero sin irritar la piel. Así que si ustedes están buscando un exfoliante químico, les recomiendo este de The Body Shop. Después tengo una crema para el contorno de ojos. Esta es de Kiehl's. Es el Midnight Recovery Eye. Durante mucho tiempo yo quise esta crema porque tiene muy buenas reseñas. Muchas personas la recomiendan. Pero ya después me quedé pensando que en realidad las personas que lo recomendaban son personas que no tienen líneas de expresión en el contorno de ojos. Y yo la estaba buscando porque yo tengo muchas líneas de expresión aquí en el contorno de ojos. Además de bolsas, quería algo que me ayudara como a crear una apariencia más firme del contorno de ojos. Y en realidad pensé que este iba a ser algo que iba a ser diferente. Pero no fue así. No lo voy a volver a comprar porque cuesta como $700 pesos. Además creo que yo lo confundí. Yo quería comprar uno que era como plateadito de afuera. No me acuerdo cómo se llama esa línea. Pero no sé. O sea, como que me ofrecieron este en la tienda. Y como este es un producto muy popular de Kiehl's. Como que han de haber pensado que este era el que estaba buscando. Y no. Y no obtuve los resultados que estaba pensando con esta cremita de Kiehl's. Creo que es una buena crema humectante para el contorno de ojos. Sin embargo, cremas humectantes simples. Hay muchas. Y que no cuestan tanto como esta. Creo que hay mejores opciones. Para terminar con los productos de la piel. Me terminé un bloqueador solar. Este es de la marca Cicatricure. Les hablé infinidad de veces mientras lo estuve usando. Porque se convirtió en uno de mis bloqueadores favoritos. En la pantalla solar FPS 50 para cara y cuerpo. Es de esos bloqueadores físicos que te dejan como una textura. No una textura. Como un acabado blanco en la piel. Pero realmente sentía que me protegía del sol. Y no me irritaba el rostro. Aunque estuviera utilizando la tretinoína. Es un bloqueador muy bueno. Se los recomiendo muchísimo. Y otro bloqueador solar que me terminé también. Este estuvo en el Project Pan de... Que fue el Project Pan de otoño. Y este es de la marca Lulash. De la línea Acne Expert. El fluido solar de FPS 50. Este es un bloqueador solar químico. Ya ahorita después de estar utilizando la tretinoína por más de un año. Ya no tengo problema con los bloqueadores químicos. No con todos. Con algunos sí. Entonces trato de tener cuidado. Pero con estos de Lulash no tengo problemas. Y este es uno de mis favoritos. De hecho tengo un repuesto de este. Porque quiero seguir utilizándolo. Tiene una consistencia muy... Muy tipo gel. Entonces es perfecto para la temporada de calor. Sí, es muy bueno. Lulash tiene muchas opciones de bloqueadores solares. Por si es que están buscando como... Con diferentes opciones. Que no sean solamente bloqueadores físicos. En esta ocasión solamente tengo dos productos para el cabello. En mi último video de productos terminados. Tuve muchísimos productos para el cabello. Pero ahorita son solamente dos. Y casualmente son solamente dos shampoos. Como que me terminé todos los acondicionadores en ese video. Y después los shampoos. No sé, estuvo raro. Pero me terminé este. Mi favorito de la vida. De Garnier Fructis. De la línea Hair Food Aguacate Nutrición. Este es un shampoo que no tiene siliconas. Ni parabenos. Tiene un... Sí tiene sulfatos. Pero es un sulfato suave. Así que si tú no usas sulfato regularmente. Lo puedes considerar como un shampoo de limpieza profunda. Aunque yo no lo diría tanto. Limpieza profunda. Porque hay siliconas que como que resisten más que el sulfato que este tiene. Pero es muy bueno. No me daña el cabello. Es mi favorito. Y ya compré otro de este. No exactamente de aguacate. Creo que el de coco. Pero creo que ya nunca me voy a quedar sin estos shampoos de Garnier Fructis. Y también me terminé. Estuvo... Esto fue... No sé. Un reto terminarse esta botella de un litro. Del shampoo herbal. Con cola de caballo. De la línea El Indio Papago. Este es un shampoo que consigues como que en las tiendas naturistas. Y que es muy recomendado dentro del mundo del cabello rizado. Aquí en México. Porque es de esos productos fáciles de conseguir aquí en México. Pero este... Que además no es nada caro. Esto es un litro y cuesta como 50 o 60 pesos el shampoo. Hace buena espuma para no tener sulfatos. Pero no se convirtió en mi favorito. Y no lo voy a volver a comprar. Y ya por último. Me terminé un perfume. Sí. Un perfume. Me cuesta muchísimo trabajo terminarme los perfumes. Y este. Aparte de otros dos. Los metí en mi Project Pan de otoño. Y fue así como me lo terminé por fin. Este es de Carolina Herrera. Este es... Ay huele riquísimo. Este es el... Es el perfume. Se llama Liau o algo así. Se pronuncia en francés. No sé en francés. Pero huele delicioso. Y me encanta. No voy a volver a comprar esta fragancia. Porque fíjense que yo no soy de comprar el mismo perfume varias veces. Me gusta probar diferentes aromas. Entonces no lo voy a volver a comprar. Pero me gusta mucho. Ya sé por qué no me gusta terminarme los perfumes. Porque se convierten como que en recuerdos. ¿No? O sea como que te recuerda el momento que lo utilizaste. Y por eso no me lo quiero terminar. Pero tampoco lo quiero volver a comprar. Ay. Pero huele muy rico. Y tengo varios perfumes. Muchos. Que debería poner más énfasis en terminarme. Para no tenerlos ahí durante años. Bueno chicas. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que estas breves reseñas les sean de utilidad. No olviden suscribirse al canal si es que todavía no la han hecho. Y seguirme por Instagram para que estemos más en contacto. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.